Desde tiempos muy remotos, la vida es un tema fundamental en la reflexión del ser humano. Se ha dado cuenta que cuando la individualiza o la fragmenta, ésta huye para amasarse de nuevo con el ser frente a la nada, como dice Jean Paul Sartre. Por eso quizá Jaime Sabines lo dice categóricamente en su Me Encanta Dios. En los poemas de Norma Espinosa encontramos vida, vitalidad, no cualquier vida. Es esa que busca, que atrapa, que viste, que renueva y que ama. Como cuando mira unos tacones blancos, cuando siente caer la lluvia sobre su piel, cuando encuentra una palabra mágica o cuando se instala en la guadaña de la luna. La sensibilidad de ésta cantante poeta confirma esa semejanza con el Dios Verbo del Génesis, la de ver con orgullo lo que ha hecho y compartir la vida con el aliento de su canto. La sensibilidad de que los demás son los que ha hecho y compartir la vida con el aliento de su piel, la de la vida con el aliento de su piel, la de la vida con el aliento de su piel y la de la vida con el aliento de su piel. la gente no puede que haga, , la gente se limpa en la newspapers, y se pone a la gente, y se lia, y s preventiva, se le da a la gente, si se le da a la gente, los de los niños, se le dice que no se está dando En este poema que se llama Primero de Enero es importante para nosotros los mayas porque habla de la lluvia, de un ser que amamos y que necesitamos y por eso le voy a dar lectura porque nos parece que este tema es fundamental para las comunidades mayas y que bueno que en la voz y en el pensamiento y en el corazón de Norma aparecen como un tema fundamental. Dice 1 de Enero Llueve un primero de Enero y las heridas no sanan. Seguiré llorando en silencio hasta que un destello mandado por ti seque mi rostro. Llueve, llueve, acaricia mi piel y de paso mi alma. Llueve, llueve, acaricia mi piel y de paso mi alma. Llueve un primero de Enero. ¿Será que es un buen augurio o mi llanto no tendrá fin? Porque si no, seguiré llorando en silencio hasta que un destello mandado por ti seque mi rostro. Llueve, llueve, suaviza mi piel y de paso mi alma. Llueve, llueve, suaviza mi piel y de paso mi alma. Llueve, 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 llueve. Weg, ¿no? A lo que se está viendo en la descripción de los datos en YouTube. Si bien, la gente que tiene que pedir es que el mensaje del mensaje de los mensajes y me sigo gustando el tío de ti bella